y entonces vamos a vamos a terminar hoy día chicos con estas láminas y más que todo comentémoslas entre todos reflexionemos tratemos de tratar de formular preguntas quizás que no puede que no tengan respuesta pero si logramos hacer eso igual es súper interesante al final eso finalmente quizás una diferencia una diferencia entre el espíritu de la ingeniería con el espíritu de la ciencia es que en ingeniería nos forman todos los años de la carrera nos forman a poder resolver preguntas contestar preguntas o resolver problemas estamos como en el lado de la solución en la ciencia seguimos teniendo que en la ciencia digamos de la ingeniería seguimos teniendo que estar en la solución por supuesto no podemos abandonar como esa base pero al mismo tiempo tenemos que formular preguntas y crear nuevos problemas ¿cierto? identificar nuevos problemas hacer las preguntas correspondientes bueno vamos a ver esta diapo esta diapo es un poco engañosa porque si ven abajo aparece como 11 láminas pero algunas son son estas animaciones PDF que siguen contando como una página ya entonces el curso ya lo lo vimos esto era como en la época donde era presencial así que ya lo dijimos ya lo dijimos ya y aquí empieza en realidad la motivación entonces la motivación de este curso créanme que me costó me costó harto cuando yo estaba haciendo esta clase motivacional ¿por qué ¿por qué uno quiere computación de alto rendimiento? ¿cierto? ¿por qué uno quiere que un computador funcione rápido? ¿por qué o por qué en general uno en la vida quiere que las cosas funcionen rápido versus simplemente que a uno no le importe y que funcione el evento etcétera resulta que si uno se pregunta eso y uno trata de ir hacia atrás en el tiempo en realidad el tema de la velocidad con que uno hace las cosas podía significar la vida o la muerte en el pasado hace muchos miles de años atrás o sea de hecho si uno si uno lo piensa en la foto ¿cierto? si uno no sé si eso ¿cómo lo interpretan esa foto? de hecho chicos ¿alguno que quisiera comentarme? ¿cómo interpretan eso en el contexto del curso? quien quiera puede dar su opinión es totalmente subjetivo lo que uno saque de esta foto yo puedo sacar otra cosa en aquí y ver también yo lo pienso más relacionado si los caballos que están arrancando del fuego y en ese caso la velocidad es algo fundamental porque si no corren demasiado rápido mueren claro sí valio Enzo ¿cómo lo interpretas tú? no estoy muy seguro cómo interpretarlo todavía pero como para dar una idea opuesta a lo que acaba de decir Nicolás quizás podría ser que están estas personas intentando cazar y si se le escapan los caballos se quedan sin comida y mueren ya sí sí tiene harto sentido igual sería una una opción más viable que cazarlo directamente con la lanza claro y ya y si tenemos que complementar con otra más uno podría decir quizás de repente quizás de repente es un supongamos en el caso que los caballos y los y los y los autóctonos que están ahí estén aliados y en realidad es una como una señal de humo ¿cierto? quizás están como en un no sé en una cuestión media así como que están arrancando todos de algo o algo así una señal de humo igual sería un medio de comunicación que debiese ser eficiente o sea mandar el mensaje rápido ¿cierto? como algo urgente entonces ya en los tres casos súper súper bien las interpretaciones que me gustan estamos relacionando la necesidad de hacer algo a una suficiente velocidad para lograr el objetivo entonces y no solo nosotros y aquí claro aquí tiene que ver quizás con parte de las interpretaciones que dieron que es que un animal los animales se desarrollan van desarrollando sus habilidades a lo largo de los millones de años de evolución para sobrevivir y dentro de esos mecanismos de sobrevivencia hay un conjunto de animales de seres vivos que basan su sobrevivencia en escapar rápido ¿cierto? escapar rápido o también justamente lo opuesto que sería cazar y ser rápidos para atrapar a la presa y por supuesto que no quise ser absoluto porque sabemos que hay animales que tienen mecanismos súper especiales para sobrevivir que tienen más que ver con como con engañar al depredador ¿cierto? o cosas así como camuflaje entre otras cosas bueno y y si vamos un poco más allá la velocidad o el rendimiento en general quizás podríamos hablar de rendimiento incluso en el caso del ser humano esto ha cruzado la barrera de simplemente de aplicar velocidad de rendimiento al caso de sobrevivir o al caso como elemental de la vida sino que lo hemos llevado incluso al punto de ser un espectáculo ¿cierto? aunque de cierta manera se traduce en un espectáculo también ciertas cosas que se hagan la diferencia entre hacer algo rápido y algo no tan rápido y aquí hay un ejemplo muy 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 explícito en el que la velocidad es un espectáculo lo hemos transformado en un juego olímpico para para de cierta manera disfrutar el espectáculo visual que provoca quizás una carrera donde una persona realmente corre muy rápido impresionantemente rápido y bueno y después esto nos lleva a también a reflexionar que y acá acá yo también tenía mi digamos mis mis dudas de 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 hasta dónde llega esto de la velocidad y con qué se puede empezar a confundir y es lo siguiente que bueno esta foto tiene que ver con un contexto no sé si alguno de ustedes entiende de qué se trata la historia detrás de esta foto alguno no le suena ya no sé si Enzo a ti me da la sensación que son como estos shows de televisión donde dos personas compitan como respondiendo preguntas y hay un premio para que responda más o tenga más puntos sí justamente ya son estos concursos de de conocimiento cierto quien responde más rápido que le aprieta un botón ese típico botón rojo y contesta y va ganando créditos dólares no sé y estos concursos son súper famosos en en Europa parece son son bien populares más populares de lo que quizás en algún momento fueron acá en algún momento acá igual fueron populares quizás no tanto la historia de este de esta foto en particular es que hubo una instancia donde invitaron al invitaron al supercomputador Watson de IBM a ser un participante y y creo que el programa se llama Yo Party así como de de ahí quizás podemos buscar la noticia y lo que sucedió fue que a ver estoy dando a ser memoria pero no sé si no sé lo que pasó fue que por un buen rato ganó y no sé si terminó ganando todo el concurso probablemente sí pero era capaz de contestar preguntas probablemente Nicolás con cierto con cierto grado de entendimiento del lenguaje natural ok con cierto grado sí pensando que tú estás interesado en eso o sea en el fondo la sensación de que me da aquí también es que si esto era impresionante era porque el input de la pregunta tuvo que haber sido igual no tan estructurado porque si no no tiene mucha gracia cierto es decir como hiperestructurado para la máquina muy distinto a cómo le hacen la pregunta al humano ya empieza como a distorsionarse el concurso pero probablemente esto mantenía cierta naturalidad en la pregunta para la máquina ¿eso como en qué año fue? mira esto tuvo que haber sido unos no estoy seguro pero ya han pasado unos cuatro años yo creo por lo menos y quizás lo han seguido repitiendo pero cuando esto se hizo en noticia unos spoilers ahí a ver vamos a vamos a aprovechar de buscar ¿qué vemos? a ver esto es Joe Pardy Watson no incluso más tiempo dice que a ver creo que sale mejor en hoy bueno aquí sale que alguien le ganó a claro aquí dice que en el 2011 le ganó a dos concursantes que eran los mejores de este concurso quizás algo algo interesante algo interesante a revisar era justamente lo que yo le estaba diciendo que era ¿cómo era el input que se le daba a Watson? porque yo creo que igual igual va a influir mucho en lo sorprendente si el input era como muy lenguaje natural o quizás estaba como preprocesado o para a favor de la máquina igual creo que gran parte de una pregunta también ¿cierto? es como la capacidad de procesarla tal cual como viene porque si a uno se la empiezan como a desglosar y a estructurar y a sub explicar cada vez va quedando más claro hasta cierto punto donde uno probablemente la pregunta prácticamente hizo la búsqueda en uno ¿cierto? bueno esa foto que tiene que ver con velocidad bueno claramente con el primero que contesta y pero de cierta manera nos empieza a cuestionar nos puede hacer cuestionar de de qué es la inteligencia o qué es qué es parte de la inteligencia quizás ciertos casos de uso de inteligencia ¿qué pasa si uno tiene una caja negra que que responde a una pregunta difícil responde correctamente es inteligente es inteligente esa esa entidad por por responder digamos dentro de unos segundos versus responder dentro de 10 años la misma pregunta parece ser que por lo menos yo en lo personal yo igual diría que la primera máquina es más inteligente por responder en 5 segundos versus un año y si y si ustedes están de acuerdo con eso entonces estamos poniendo la velocidad en poder contestar como parte también como un factor que está dentro de la ecuación de la inteligencia y si y si fuese así entonces también se produce como una especie de de pregunta abierta que es ¿qué pasa entonces si tenemos una máquina que nosotros no sabemos cómo buscar la respuesta? entonces tenemos una máquina por ejemplo que que puede contestar quizás tiene un mecanismo dentro súper ineficiente desde el punto de vista de buscar pero que funciona la velocidad de la luz ¿cierto? y que siempre contesta como dentro de un segundo porque busca así no sé a lo bruto desde la A hasta la Z con todas las combinaciones pero es tan rápido que contesta rápido mientras otro mecanismo que quizás hace unas cosas mucho más complejas para para llegar a la respuesta ¿ok? y quizás no es tan rápida su forma de de hacer los pasos entonces al final las dos terminan demorando lo mismo entonces y son cajas negras nosotros como percibidores del comportamiento de esto ¿podremos encontrar alguna diferencia en eso? ¿qué es esa pregunta como para ver si ¿qué piensan ustedes? ¿podrían notar diferencias? seguramente no porque lo que nosotros mediríamos sería la la eficiencia del del proceso que realizan entonces aunque quizás sea un algoritmo mucho más feo mientras llega hasta el final y compra su objetivo al mismo con el mismo rendimiento que el otro no creo que debería ser o sea quizás para que sea más bonito como como una sería más que nada como pensando en poder mejorar ese ese procesamiento pero lo vería igual yo vale si encuentro valioso el punto de vista que menciona no sé si eso quiere agregar algo complementar eso no también estoy de acuerdo que como para usuarios es exactamente lo mismo porque al final para él es una caja negra que produce un resultado en tanto tiempo y eso es como todo lo que le interesa y lo que está por debajo ya es más para los que lo desarrollan y quieren estudiarlo si es verdad es verdad y el bueno es último que mencionaste estoy de acuerdo con lo que mencionan que uno podría en fondo como que de cierta manera la inteligencia bueno la inteligencia creo que al día de hoy no hay una definición que uno diga estamos todos de acuerdo ¿no es cierto? es un misterio que es la inteligencia y pero si tiene que ver igual con tiene que ver sabemos que tiene que ver con ciertas cosas una combinación de cosas entre esas está la velocidad pero pero sí pero sabemos con certeza que no es solo velocidad también hay una serie de cosas quizás todo depende del punto de vista si es que somos el que construyó esa inteligencia o si somos el que la el que interactúa con ella ¿cierto? entonces desde el punto de vista de los que quizás de los que construyen ellos probablemente van a estar concentrados en otro aspecto que sería la cantidad de trabajo que necesita para encontrar esa respuesta ¿cierto? y quizás quizás ahí podemos hacer una como una agregar una segunda componente a nuestra definición de buen rendimiento y mal rendimiento que sería como rendimiento eficiente y rendimiento ineficiente entonces podría ser como una máquina de muy alto rendimiento eficiente y una máquina de muy alto rendimiento ineficiente y esa eficiencia podríamos declararla como una relación con la cantidad de pasos o la cantidad de trabajo que tiene que hacer o el gasto de energía que al final se va a reducir trabajo a eso gasto de energía para encontrar esa respuesta ¿no es cierto? pero eso probablemente va a ser más de interés de quien construye la máquina probablemente o de quien paga la luz de esa máquina pero probablemente de quien interactúa con ella quizás muy poco importa y eso tiene que ver mucho incluso tiene que ver con interacciones humanas ¿cierto? si uno está con otra persona y otra persona y uno realmente se le quiere le encarga algo a otra persona y esa persona llega al otro día con la respuesta y uno dice perfecto esta persona es súper responsable ¿cierto? y bien poco va a importar si la persona se dio cuatro vueltas o se dio una vuelta con el asunto de hecho esto es muy dinámico puede que todo haya que ver lo más macro en el tiempo ¿cierto? porque quizás esas cuatro vueltas tampoco fueron de gusto quizás van a permitir que a futuro esa persona también está preparada para ciertos casos nuevos que llegan ya que se dio más vueltas al inicio quizás todo va a tener una recompensa al final entonces es un escenario que daba mucho análisis y bueno también esto tiene que ver ya con las cosas que funcionan procesos que demoran más que la vida de una persona ¿cierto? entonces hay tareas que demoran mucho más que una generación de seres humanos más que dos tres como aquí hay un ejemplo concreto de mundo real que sería como la sagrada familia de la ciudad de Barcelona que todavía no la terminan y esta creo que fue comenzada a construir creo que 1800 creo no estoy completamente seguro ¿ya? pero lleva probablemente lleva dos generaciones o más de construcción y entonces eso es otra cosa que hay preguntas y eso es algo que de hecho podríamos estar conscientes a partir de ahora que es que hay preguntas que a las que preguntas o tareas que completarlas o contestarlas tomaría más que la vida de nosotros mismos entonces de repente hay preguntas que quizás no vamos a encontrar la respuesta a menos que de repente logremos una manera de aumentar la velocidad en el que buscamos esa respuesta y después vamos a ver que hay problemas en la ciencia que van en el mismo sentido de repente hay científicos que les gustaría contestar cierta pregunta de investigación que tiene que ver quizás con simular algún proceso pero resulta que esa simulación del proceso o ese algoritmo involucrado le va a tomar años años en calcular quizás décadas entonces quizás incluso ya podríamos ir a términos más prácticos no tenemos para qué ir como a la vida a la cantidad de años de la vida sino que quizás no alcanza a salir esa respuesta en el tiempo donde la respuesta es útil en la época entonces si va a demorar más de tres años quizás ya la respuesta llega tarde entonces ahí también hay otra necesidad de poder contestar a tiempo y bueno y lo otro es que esta igual es bien bonita porque hay cosas que uno sobre todo en la computación uno puede en ciertas situaciones uno desde ciertos puntos de vista uno puede ver la computación como como un como un capricho o sea perdón la computación de alto rendimiento como un capricho como que uno puede decir pero para qué lo quiero hacer tan rápido si parecía ser como un capricho pero resulta que la velocidad puede entregar ciertos resultados que que no se iban a conseguir haciéndolo más lento de cierta forma entonces si nosotros estamos conscientes de eso quizás ahí ahí puede haber como una como una motivación final final como muy grande de querer también velocidad en cuanto al nuevo contenido y eso es algo bien bien novedoso que por por el lado personal también lo encuentro interesante ok entonces aquí puse un ejemplo bien metafórico que sería poder viajar tan rápido como para poder encontrar cierta vida en otro planeta o en otras galaxias poder tener un mecanismo para viajar entonces quizás algo así se puede traducir a ciertos problemas de la computación bueno y también también chicos hay un un segmento de la computación de alto rendimiento que o hay hay una forma ok en realidad quizás todos los procesos de computación de alto rendimiento pasan por un periodo que es el de la formulación de las ideas va a haber un momento donde uno se puede sentar con un lápiz y un papel y puede empezar a diseñar un algoritmo o analizar un algoritmo para justamente lograr encontrar una una buena un buen approach a la solución a un problema y muchas veces créanme que más de una vez les puede pasar que el lugar donde estaban las ideas estaba en el papel y en realidad después ustedes tienen todo tan claro en el papel que cuando se sientan a programarlo es prácticamente como tomar su hoja y convertirla en código y el programa sale como sale como si fuese de esta forma como un trámite ok de cierta forma todo eso va a depender de qué tan de qué tan consciente es su análisis teórico de de la máquina ¿cierto? porque si si mientras más supuestos pongamos en la teoría si esos supuestos nos alejan de la realidad de la máquina va a ser siempre más trabajo escribir eso después en computador igual la teoría lo que trata de hacer en muchos casos es que trata de de ser una teoría más más aterrizada con parámetros más más representativos de la máquina para que así en el día de mañana ustedes logren encontrar algo interesante en la teoría pueda ser mapeable de manera sencilla o sin tanto trabajo a la práctica ¿cierto? y bueno acá esta foto yo se la he mostrado ¿cierto? quizá en algún curso pero ¿identifican quién es él? ¿quién podría ser por la época quizá? así como una ¿con Newman puede ser? pero no recuerdo que fuera sí sí él es él es el de la foto y y acá está en uno de los computadores de su época esto es como la época ¿se acuerdan cuando yo les enseñaba la máquina IAS? esta que se programaba con estas instrucciones en la memoria saltar a cierta dirección load store bueno esto es como de esa época pero esa máquina en particular me da la sensación de que podría ser quizás no necesariamente la IAS quizá era otra ¿ok? lo que pasa es que ahí había él Von Newman no estaba en una sola máquina estaba creo que en dos o más una de las otras era la EDVAC que creo que en su época fue más popular que la IAS porque era más útil era más útil en el en el en el futuro inmediato digamos mientras que la IAS era más como una cosa académica que tuvo impacto más a largo plazo bueno Von Newman nosotros sabemos que fue fue una de las personas uno de los pilares de la computación y junto con varios otros ¿cierto? Turing y bueno después fueron saliendo muchos más científicos de computación tantos pilares que ya uno ya pierde la memoria de tantos nombres ¿ok? y probablemente en esa época también habían algunos que mira fíjense fíjense que Von Newman aparece como profesor de matemáticas claro porque en esa época no existía el rol de como de doctor en informática ni profesor de informática o de computación ¿ok? era quizás quizás sería quizás se podría encontrar como un análogo a algo actual ¿cierto? algo que quizás ahora sería raro decir soy profesor en esto o soy ingeniero en esto o científico en esto pero que en 50 años más probablemente se produzca el rol el rol académico o el rol profesional ¿ok? entonces era común en esa época tener matemáticos sobre todo matemáticos creo sí sobre todo matemáticos pero también habían filósofos físicos involucrados en todo lo que era el desarrollo y la construcción de la computación y bueno y acá déjenme ver acá sí fíjense acá que una cosa curiosa es que todo lo que era el computador IAS y todo eso por algún motivo no quedó en ningún artículo científico como esto que están acá porque de haber salido uno como así como no sé la máquina IAS escrito por Von Neumann pues he tenido pero miles de citas o sea seguro estaría aquí ¿ya? pero parece que en esa época puede ser que en esa época que quizás construir un computador no se considera investigación quizás quién sabe con todas las implicancias que tuvo al final porque era mucha investigación las ideas nuevas que salieron con el modelo que creó él pero bueno lo que él investigó enfoquémonos acá yo por qué puse esta imagen si al final no sale ningún paper del computador que él participó en la creación es porque llama la atención un poco las cosas que estudiaba Von Neumann incluyendo la primera que es bueno teoría de juego economía ok pero fíjense en la segunda y la tercera ok la segunda dice cibernéticas o control y comunicación en el en el animal y las máquinas y después la tercera dice teoría de autómatas que se autorreproducen entonces él realmente estaba adelantado en su época porque él de hecho escribió varios documentos donde él mencionaba cómo podría un robot reproducirse para producir más máquinas y él describió describió procesos sobre eso por supuesto que eran teorías por supuesto si no había mucha más tecnología que ahora y ni siquiera ahora sabemos cómo hacerlo pero él tenía una visión que yo creo que la máquina IAS fue simplemente como un como un un primer paso a las ideas que él tenía más ambiciosas que si de haberlas quizás las pudo haber concretado si si hubiese tenido más tiempo fue interesante y la cantidad de citas que tienen estos trabajos igual es mucha por lo general chicos un paper que tiene piensen no más que un paper que tiene 200 300 citas se puede considerar un paper bien citado y esto ya pasa a otro nivel esto es como ya de alguien famoso mundialmente cuando ya tiene las miles e incluso llegar por ejemplo a 10.000 a 30.000 eso ya para un científico es como es como la demostración en los hechos que él está siendo reconocido de cierta manera una consulta profe esos paper fueron el año que se leí a qué está relacionado ese año es el año básicamente que fueron escritos porque yo tenía entendido que Von Neumann había muerto más joven y el del 2013 me llamó la atención que hizo tanto tiempo ah sí ya ya sí sí porque sí 2013 2007 sí esos son esos son como ¿cómo se llama esto? como compendios o cosas que arman y lo siguen poniendo él como autor porque básicamente como que alguien toma lo que él escribió y lo publican mira yo dije la época en que se escribió pero en realidad es la época en que se publicó claro eso ahí contesta mejor la pregunta es que usualmente claro lo normal es que uno escribe y publica y la diferencia entre escribir y publicar en la ciencia no pasa mucho tiempo pero acá estos casos de gente sí muy reconocida claro puede ocurrir este desfase sobre todo en la época de antes donde a veces les pillan les pillan un diario de vida escondido y no sé en el 2000 algo y lo publican cosas así ya entonces bueno arquitectura con Newman chicos ya sabemos que es la arquitectura que básicamente hoy en día todavía nos basamos en la construcción de chips todavía del 2021 que es básicamente tener unidad de control unidad aritmética lógica la ALU tener todo esto bueno representando lo que sería nuestro CPU y la máquina de Von Newman considera que la máquina incluye la memoria ¿ok? como otro módulo es otro módulo o sea es un módulo que se comunica con la CPU pero está dentro de la máquina y se considera todo lo otro como externo que hay dispositivos de entrada dispositivos de salida o dispositivos de entrada y salida también entonces una de las cosas que la máquina Von Newman con las que se caracteriza chicos que quiero que siempre recuerden es que en la memoria no solamente se almacenan los datos sino que que se almacena también a ver instrucciones correcto sí correcto no solamente los datos sino que también la instrucción entonces hay una región de la memoria donde están los programas cargados para ser ejecutados instrucción instrucción y hay otro lugar de la memoria que es el lugar más fácil de imaginarse que es donde estarían los datos lo típico que uno se imaginaría que es lo que está siendo ocupado un memoria y eso caracteriza a la arquitectura de Von Newman aquí me refiero con caracterizar que el día en que uno propone una arquitectura donde haya una memoria independiente para los datos y otra memoria independiente para las instrucciones estamos creando otra arquitectura con otro nombre y de hecho esa arquitectura que acabo de ejemplificar la distinta tiene el nombre de arquitectura de Harvard que es una arquitectura no Von Newman y se llama arquitectura Harvard donde separan lo que son instrucciones de datos y lo dejan como en en espacios o sea como bloques distintos que en el fondo está representando que van a ser memorias distintas bueno llegamos a la época más actual y y tenemos nuestros laptops que que en gran parte el avance tecnológico físico de los procesadores junto también con el avance en rendimiento de los mismos procesadores el avance en en temperatura también ha permitido que podamos hacer cosas súper demandantes también hasta en un laptop hasta jugar jugar es algo muy demandante para el computador y extendiendo la idea de Von Newman tenemos que en fondo la arquitectura de Von Newman hoy día es una especie de evolución a lo que es un procesador de múltiples núcleos pero que sigue siendo Von Newman en esencia porque es replicar cierto módulo pero conectado a la memoria es la misma idea entonces ahora la CPU la CPU viene a ser como todo el bloque de 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 estos CPU CPU 0 CPU 1 CPU 2 esto se puede ver en dos niveles distintos esto se puede ver como que cada CPU fuese un chip puesto en la placa madre o también puede ser visto como que cada CPU se está refiriendo a un núcleo a un núcleo de una CPU grande ok en cualquiera de los dos casos llega un punto donde el cable sale de lo que llamamos CPU y llega a la memoria y todo eso conforma la máquina Von Newman bueno hay simulaciones que esta imagen ¿por qué la pongo? porque gran parte de de las motivaciones de la computación rápida es para simular procesos gran parte o sea gran parte de lo que es computación en alto rendimiento tiene que ver con con poder crear entornos virtuales piensen hasta en un videojuego incluyan en esta ecuación los videojuegos los simuladores simulaciones de fenómenos físicos entonces en gran parte hemos ocupado la computación como para hacer un si aquí está el mundo real ok y resulta que estamos en este instante de tiempo y no sabemos lo que viene a futuro a nosotros nos gusta mucho copiar ese estado actual del que estamos estudiando en un computador y emularle su tiempo futuro y quizás más rápido de lo que avanzar es tu tiempo ¿cierto? para saber qué va a pasar o para entender un fenómeno que quizás también es muy caro de replicar en un laboratorio entonces eso por supuesto que tiene que ver con rendimiento con poder hacer las cosas rápido y efectivamente contestar una pregunta oportunamente bueno aquí hay más ejemplos esto creo que es un déjenme ver si si recuerdo bien pero tiene toda la pinta de que puede ser un un autómata celular en 3D ok esto es algo que también requiere de de mucho cálculo celda por celda entonces en este caso en este caso esto es algo tridimensional es un cubo donde celdita por celdita han habido operaciones en el tiempo aquí hay un caso de grafo los grafos los grafos hoy en día chicos son un desafío en la computación son un desafío grande porque en la computación en general esto es algo que les estoy adelantando para el resto del curso la información que que es de cierta manera en cierto grado homogénea en el espacio y y ojalá cercano a una distribución más uniforme y si le sumamos que sea estructurado es como son como los casos ideales para los computadores entonces en la práctica ¿cuáles son ese tipo de problemas? las matrices las tablas los arreglos cosas bien estructuradas y que y que son como muchas cositas también está como uniformemente todo el espacio de datos o está está fácil de localizarlo si se fijan ese tipo de estructura como las matrices o la matriz en altas dimensiones arreglos también tienen una característica que está muy fusionado está muy fusionado el espacio el espacio me refiero físico del del problema con las ubicaciones en la memoria eso se llama el principio de localidad sin embargo en en problemas de grafos es súper difícil mantener la localidad es súper difícil mantener en el fondo que en el fondo si si hay un nodo déjenme tomar uno así como ejemplo este nodo de aquí o este nodo de acá mejor el rojo está conectado con muchos otros ¿no? bueno eso en memoria es difícil plasmarlo es difícil lograr que esa celda de memoria esté muy cerca de todas esas otras al mismo tiempo logrando que esta por ejemplo esté muy cerca de todas las que está conectada y esta y esta y esta y al final es muy complejo y los grafos en realidad son un desafío en general trabajarlo sobre todo en concursión catalética eso es un desafío para que lo tengan en cuenta en general yo les recomiendo que si trabajan con grafo quizás puedan partir considerando una librería si es que su prioridad es lograr cierta aplicación si su prioridad no es crear una nueva idea de grafo sino que solucionar un problema en particular apoyarse en una librería bueno videojuegos o en general fotorrealismo de los de los de los mundos tridimensionales sabemos que la velocidad es clave porque si queremos que esto sea interactivo cierto que uno pueda no sé si un juego de disparo dispararle a uno que caiga y todo que sea interactivo esquivar una bala tiene que ser una simulación básicamente y una simulación de algo que se está viendo bastante bien entonces no queda otra que esto se haga a un buen rendimiento en muchas operaciones por segundo y y acá también la necesidad de velocidad aquí ya aquí ya está claro aquí en una frase chicos el que quiera responder cuál sería la razón por qué esto tiene que ser inmediato así como una razón de peso porque es un algoritmo de reconocimiento no actúa rápido por ejemplo en construcción autónoma podría ocasionar un accidente claro sí justamente gracias Nicolás sí eso básicamente que hay situaciones donde ya probablemente aquí hay situaciones donde si no se reacciona su computador demora la guía simplemente es una rabia para uno pero acá claro puede ser la muerte de una persona o de varias personas ¿cierto? o o o como mínimo un choque que puede costar hartos pesos ¿cierto? entonces cuando mezclamos computación con mundo físico se producen situaciones que son como que la la digamos los accidentes se plasman en nuestro mundo físico o sea tienen un costo físico mientras que acá los accidentes quedan como en el mundo virtual de cierta manera si lo queremos ver de esa forma así que eso es un desafío súper fuerte ustedes han visto noticias han visto de repente que salen noticias que los autos Tesla fallan ¿han visto? no sé si han han habido ciertos atropellos así han habido unos choques que son como a veces muy ridículos de autos Tesla que que de repente se estrellan de frente contra algo que lo tenían lo tenían visto el último minuto constantemente y como que no reaccionan entonces es algo complejo que la visión por computador es algo que que yo siempre creí que es algo muy difícil yo siempre creí o sea estoy sorprendido por cómo por cómo funciona ahora de hecho a pesar de que hay esos choques o sea creo que no sé tengo la sensación de que sumamos todos los choques por computador y sacamos una proporción así como ¿cuántas la probabilidad de choque probablemente igual sigue siendo mucho más baja que la probabilidad de choque de los seres humanos a pesar de que ocurren esos accidentes o sea quizás si todos los autos se vuelven autónomos y con esos choques que se producen a veces igual quizás bajaría mucho más los accidentes entonces han habido avances muy importantes ahí gracias a la inteligencia artificial pero no sé si chicos ¿ustedes manejan? estoy haciendo el curso ¿estoy haciendo el curso? ya sí ¿y eso en tu caso? no ¿no? ya bueno pero cuando cuando en algún momento manejen es que es muy probable y quizás como copiloto les ha pasado pero como conductor pasa a veces y yo por eso aquí voy con este punto que quiero hablar es que la posibilidad de cómo una visión por computador puede confundirse es que a veces uno uno está manejando y sobre todo pasa más de noche uno está manejando y a veces viene algo muy lejos con sus luces y todo y uno realmente la mente a veces puede interpretarlo como otra cosa nada que ver como nada que ver con otra orientación con otra geometría con otro punto de profundidad y y a medida que se va acercando uno de repente nota como la corrección y lo y lo corrige y lo ve bien como de verdad es y uno dice uno realmente dice que impresionante como como a veces la vista por sí sola no es suficiente para para sobre todo cuando es de noche cuando uno ya percibe menos información con la vista y ahí hay ciertos patrones de de bordes de contornos y luces que pueden significar más de una cosa para el cerebro a veces entonces es es curioso curioso las cosas que se pueden las cosas que puede entender el cerebro manejando en ciertas situaciones entonces probablemente le pueda estar pasando algo parecido a la a las redes neuronales que interpretan otra cosa es muy posible y bueno acá acá está una simulación del universo esto esto es una unidad que se puede considerar como una unidad de 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 distancia ok PC creo que es miren no estoy seguro si es como mega parsecs ok estoy completamente seguro pero es una unidad gigantesca 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 y y y también hay un hacha a la menos una que quizás podemos revisar mejor la unidad completa en el sentido para estar más seguro y esto aquí lo que están simulando es una caja como una como un cubo de universo bastante grande o sea bastante grande por la por las dimensiones del cubo entonces lo que hacen es simulan un proceso gravitacional probablemente con otros tipos de energías interactuando o fuerzas interactuando y y bueno nuevamente esto es atractivo porque lo que tratan de hacer las personas es que tratan de simular como sería el universo millones y millones de años en el futuro sobre todo teniendo clarísimo que nosotros no vamos a estar ahí entonces es interesante como la computación nos permite ver cosas más allá de lo que alcanzan en nuestras vidas solamente igual por la los modelos primero que todo agradecer a los modelos físicos que se han construido y pero en segundo lugar agradecer a los computadores que son capaces de hacerse cargo de llevar estos modelos en el tiempo y bueno aquí ya empieza a terminar que es que aquí hay como como un extremo son dos extremos que como creemos que puede ser el futuro ¿cierto? con el avance de la tecnología podemos puede ser será quizás lo puedo dejar la interpretación de ustedes ¿ok? bueno el derecho el derecho super cyberpunk es super directo ¿cierto? que es como la tecnología está como se materializa en el mundo en el fondo está como está como participando nuestra forma de vida o en la izquierda sería como que la tecnología evolucionó tanto que se transformó invisible para nosotros ¿no es cierto? quizás un nanochip nanochip puesto en distintos lados pero pero en realidad queda invisible es como un servidor para los seres vivos pero que no quiere ser el protagonista entonces ¿cierto? es como protagonista no protagonista estos son extremos y probablemente en el futuro ¿qué va a pasar? que quizás vamos a tener un punto intermedio que se va a ir moviendo dependiendo de las épocas de la humanidad pero pero tienen o sea ambas tienen mucho sentido quizás vamos a pasar por ambas que tanto esa como la otra ¿cierto? y bueno acá ya ya estamos terminando chicos entonces HPC va a tener mucho que ver con también poder entender así como lo haciendo mucho más concreto como High Performance Computing lo que vamos a a tener claro siempre es ¿qué estamos programando? ¿qué tipo de chip? ¿es un chip de CPU? ¿es un chip de GPU? ¿es un chip que tiene varios núcleos? ¿tiene pocos núcleos? ¿ok? ¿tiene mucha memoria caché? ¿tiene poca memoria caché? entonces eso tiene vamos a sacar vamos a extraer ¿ya? sacar un extracto de arquitectura computadora totalmente la parte pertinente a rendimiento ¿ok? no tanto hacer expertos como funciona el ciclo de instrucción ni la palabra de ni claro ni como se produce por ejemplo la suma de dos números bit a bit no esas cosas si bien esas las podemos tener como como base de conocimiento general y siempre las podemos recuperar haciendo una breve lectura de algo porque ya las tenemos como en el interior ¿ya? más que todo eso es simplemente las partes relevantes al rendimiento ¿ok? entonces el chip el chip de procesamiento va a ser bien protagonista también en general en nuestro en nuestro progreso en el curso y bueno esto es una imagen de un de un data center es como media es como media sintética es una idea nomás de que la computación igual la llevan a escalas muy grandes las empresas como Google Amazon tienen data centers que de verdad son así como de este tamaño sería interesante alguna vez visitar uno como para para ver porque eso igual es una gran esa es una gran responsabilidad también que no cualquiera querría hacerse cargo de ese data center ¿cierto? por lo menos yo no querría ¿cierto? porque primero hay una cantidad de energía que se gasta y que es significativa segundo la cantidad de piezas que fallan piensen nomás en la paradoja del cumpleaños un poco es como no es exactamente la paradoja del cumpleaños pero es cuando uno dice ¿cuál es la probabilidad de que un disco duro falle o de que una tarjeta falle de miles que tengo uff prácticamente 100% entonces es como que básicamente todos los meses o todas las semanas uno podría estar yendo a ahí a revisar ah falló esta después ah falló esta otra ah falló esta otra y así entonces hay un proceso de mantención que es bastante alto y y esto no no se va a hacer cargo de una persona o sea esto tiene que estar todo un equipo a cargo se supone que ahora viene uno para acá el de Microsoft creo que ya querían crear un data center acá en Chile que hay un proyecto con la Corfo y algo ya habla eh sí parece que a ver déjame sí creo que yo escuché algo así de Amazon pero pero quizás no a través de Corfo fue como quizás privado por Amazon como por cuenta propia de Amazon que habían instalado habían instalado creo un data center en Santiago no sé si en Santiago pero en Chile de como de toda la parte web de hosting sí no creo que no estaba como todo el stack de Amazon pero había una gran parte disponible directamente desde Chile claro no sé yo esta noticia la leí el otro día no recuerdo exactamente cómo era pero era que le estaban inyectando fondos de Corfo como incentivo a Microsoft para que traiga un data center y era un proyecto muy largo plazo ya que bien que bien que bien porque traigan data centers igual a Chile para para dar servicios directos aquí ojalá no más que bueno igual últimamente Microsoft ha cambiado un poco su su forma de ser es como más con el con el con el con el como más amigable con Linux sí así que es igual un punto a favor claro está haciendo bien las cosas sí 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 en un sentido se ve se ve como bien el panorama como como en el en la en la en la en el colaboración entre no sé todo el mundo Unix mundo Microsoft parece que están como que ya no hay tantas esas batallas de los 90 sí como 92 mil bueno aquí hay algo mucho más realístico esto es esto es muy al estilo patagón también cierto una máquina con muchas tarjetas entonces esto va a ser mucho más cercano a nosotros y también acá esto es familiar bueno si estuéramos en persona miren si alguna vez tengo la posibilidad de no sé si aquí los tres estamos ustedes están en Valdivia chicos no estoy bien hacerlo ah ya ok ya pero si en algún momento las barreras sanitarias se levantan a cierto grado como fase 3 o fase no sé fase 4 nunca hemos llegado en Valdivia fase 3 ni siquiera no sé si me llevo a fase 3 no tengo recuerdos por lo menos creo que partimos en fase 3 partimos en fase 3 y de ahí creo y de ahí fue como 2 y 1 siempre y 1 prácticamente sí bueno en Sornos parecido la cosa sí pero creo que Valdivia lo usaron como experimento y después cacharon que fue topo mal así que en Sornos ya estaba todo restringido desde el comienzo ah ya ya sí me acuerdo ahora tienes toda la razón sí no sé sí ahora recuerdo también lo que dicen que fase 3 partimos pues fase 2 y ya fase 1 casi todo el año bueno si en algún momento se da la oportunidad que es poco probable pero si se llega a dar podemos y si están todos aquí en Valdivia se da esa situación podemos ahí yo les puedo hacer un tour de hardware para que los toquen toquen estas cosas las manipulen les puede dar esa poco de experiencia táctil ¿cierto? bienvenida claro porque era para encontrar una GPU en el mercado ah sí está complicado sí bueno esto es esto es hardware también esto es muy al estilo patagona el patagón es un nodo que se llama DGX A100 que es el sucesor bueno no sé si llaman los sucesor pero es uno más moderno que este pero es la misma onda igual igual así como es como esto es una máquina que en fondo es armada por por envidia y cumple con una estructura súper custom así como súper hecha por ello pero que apunta al alto rendimiento y a la alta eficiencia también energética a pesar de que igual gastan hartos watts pero para el rendimiento que dan son son pocos watts si uno lo relativiza a eso son watts eficientes en el fondo ¿y eso como en qué escala se está hablando? el patagón está en la escala del ya actualmente o sea en realidad el patagón hablemos del nodo de cómputo del patagón ¿cierto? el nodo de cómputo del patagón gasta como si estuviera al 100% calculando todas las tarjetas calculando todas las CPU quizás probablemente gasta como 7 kilowatts 7 kilowatts ¿ya? ¿por? todo 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 el nodo de cómputo pero por segundo no 7 kilowatts bueno sí o sea kilowatts es la unidad instantánea pero si está como si se sostiene eso en el tiempo sería 7 kilowatts hora ¿cachai? ah o sea si en fondo como dicho de otra manera si lo dejas una hora al máximo es 7 kilowatts hora y bueno y acá acá esto era más esto parece como un juguete pero en alguna época en las universidades como en el año 2000 ¿sí? década del 2000 del 2000 al 2010 no era extraño tratar de construir computadores clusters así como esta foto bueno esta quizás no tanto esta se ve más como para experimentos realmente de electrónica pero esto sí esto yo lo vi en universidades clusters que eran así entonces era común era como clusters para ciertos propósitos académicos probablemente claro porque probablemente esto no cumple mucho con con todo el estándar de refrigeración de de electricidad también ¿cierto? cuando cuando uno arma un rack de supercomputación hay todo hay todo un tema que se escapa del computador mismo que tiene que ver con con el flujo de de aire el flujo de aire que cómo tiene que llegar el aire frío y por dónde tiene que salir el el caliente y el caliente no le puede llegar a las otras máquinas por ejemplo entonces hay toda una cosa ahí de de preparar la sala como hacer la sala eficiente en cuanto a eficiencia de flujo de aire fresco para que enfríe las máquinas entonces acá claramente esto no sé si esté cumpliendo porque porque los computadores sabemos que las torres por atrás tiran aire caliente y y si eso le llega al siguiente siguiente fila claro no sé si sea muy muy bueno y bueno esto ya lo vimos que era como la parte de pasar por el análisis el diseño esto es notación notación asintótica que generalmente la simplifican como notación de O grande pero en realidad es más que O grande es O grande omega eta cierto y cada una en mayúscula minúscula etcétera esa parte igual la vamos a repasar vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes salgan frescos con esto y esto también sea su herramienta cuando se enfrenten con otros en otras reuniones de otros ámbitos ustedes realmente miden los problemas con esta esta forma de ver el análisis que les va a ayudar mucho programación por último estamos eso vamos a hacer súper familiar esto es OpenMP no vamos a entrar mucho en detalle ahora con esto simplemente quiero que vean que claro la programación en paralelo sacar gráficos en paralelo de speedup speedup es como la aceleración de un algoritmo uno crea un algoritmo y dice que tan rápido es mi algoritmo versus el estado del arte y generalmente uno lo que hace es que tiene dos tipos de speedups que el speedup con n fijo y también el speedup con n variable entonces cuando el n es fijo uno hace variar la cantidad de procesadores como para el mismo problema cómo va a andar ahora si le pongo cuatro cuatro procesadores ahora para el mismo problema ocho procesadores entonces es totalmente un gráfico de rendimiento no tiene nada que ver con los resultados como de la aplicación no sé si me entienden es como que es otro análisis aparte totalmente aparte y bueno chicos en base a eso esto es el final ¿cómo ustedes definirían si tuvieran que contarle a otra persona que probablemente no haya pasado por un curso de HPC ni el magíster de informática ¿cómo ustedes le explicarían en una frase qué es lo que es HPC? entonces quisieran ustedes dar así en palabras en base a lo que han visto en palabras simples pensando en el público objetivo que les dije de hecho un buen ejercicio es hay un ejercicio que es un dicho que es como explicárselo a la abuelita pero hagámoslo un poquito más más cercano que supongan que tienen que explicarle los llaman a ustedes para contarles a los mechones en su primer día qué es HPC entonces hagamos algo yo les voy a dar un minuto dos minutos dos minutos les voy a dar para que si quieren la notan la notan su propia definición y de hecho de hecho mejor les voy a pedir que la noten anoten su propia definición breve para ver si después al final del curso al final al final fin de semestre volvemos a vuelven a reescribir su definición y pueden ver la evolución de esa definición ya entonces yo denme un segundo yo voy y vuelvo voy a llenar la taza regreso en dos minutos y Gracias. 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 Ya estoy de regreso. ¿Dónde lo notamos? Escriban su definición. En realidad, miren. O sea, léanmela ahora, ¿no? Ustedes, guárdanla ustedes. Ojalá la tengan disponible a fin de semana. Ya. Dale, Nicolás. La mía sería la rama de la informática que estudia e implementa algoritmos altamente eficaces y eficientes. Haciendo la distinción entre conceptos a nivel de ejecución. Haciendo énfasis en la eficacia y eficiencia que tienen que cumplir esas dos condiciones. Bien, me parece. Estoy de acuerdo con la definición. ¿En tu caso, Enzo? Yo diría que es un área de la computación que busca hacer programas y algoritmos eficientes aprovechando los recursos disponibles. Bien. Bien. Tienen buenas definiciones. Ocuparon palabras clave. Ocuparon la palabra eficiencia, que es clave. Así que... También... Eso fue importante también haber mencionado los recursos. ¿Cierto? También fue importante. Creo que... Yo no me acuerdo bien, pero quizás yo tengo una definición acá también propuesta. En la siguiente. Bueno, estaba en inglés, pero es la misma idea. Una área de la ciencia de la computación que se enfoca en usar los recursos computacionales eficientemente para producir soluciones rápidas a problemas computacionales. En realidad estamos hablando... Las tres definiciones se dan cuenta que estamos apuntando al mismo lado. ¿Ok? Así que... Bien. Súper bien. Creo que... Queda poco... O sea, creo que en base a las definiciones que ustedes han dado, probablemente queda poco por arreglar de aquí a fin del curso. Eso es una buena noticia de que por lo menos queda en sus mentes. Tienen claro de lo que se trata el curso. ¿Cierto? Tienen claro en una frase de qué se trata el curso. Y ahora lo que vamos a dedicarnos es a ver capítulo a capítulo. A explorar más en detalle. Y justamente acá, a pesar de que son ustedes dos y va a estar Daniela, vamos a tener... Voy a tirar esto al tiro completo a la lista mejor. Ahí. Tenemos dos perfiles de... Aquí tenemos dos perfiles de estudiante de HPC. Está el estudiante que... Por supuesto que hay una gama también. Un gradiente ahí, suave. Pero un extremo sería el estudiante que toma HPC y está trabajando en HPC. ¿Ok? Como quizás probablemente en su caso. Entonces, los hallazgos o las investigaciones van a tener que ver con HPC también. Y en ese caso, claro, por ejemplo, promover nuevas técnicas eficientes. Analizar ciertas cotas de algoritmos paralelos o problemas. Paralelizar algún algoritmo para una arquitectura que no se haya hecho antes, quizás. Como multicore, clusters, GPU, TPU, etc. Hacer un estudio comparativo de dos soluciones. Crear nuevas herramientas de HPC. Como crear una librería para que otros la usen. Y muchos casos más también. Pero tiene todo esto un patrón que es como contribuir para la misma área. ¿Ok? Quizás para ningún problema en particular, ¿cierto? Sino que como para el área. Como para que otros problemas particulares se beneficien de esto. Y después tenemos el otro caso, que es HPC como una herramienta. ¿No es cierto? Que es, en el fondo, antes de leer los casos particulares, se refiere a utilizar HPC para mejorar quizás el desempeño en cierto ámbito. En alguna disciplina o en algún ámbito. Entonces, ejemplos. Bueno, aquí hay un ejemplo. Quiero partir con este, que es muy ilustrativo. Es todo el boom que ha habido hoy de Machine Learning, ¿no es cierto? Entonces, gente que se mete en Machine Learning, usa computación en GPU. Y ocupan HPC como una herramienta para su Machine Learning. ¿Ya? Entonces, eso es un caso muy emblemático. Y probablemente, Nicolás, quizás te sientas identificado con las cosas que aparecen acá también. ¿Cierto? Pero, algo importante que les quiero decir, es que uno puede estar en los dos lados. Entonces, uno, quizás al inicio, uno ve que está en una. Pero, al final del semestre, se puede dar cuenta que uno estaba en un porcentaje en una y en otro porcentaje en otra al final. ¿Cierto? Así que, consideren que están, quizás, con un pie fuerte en una y con un pie un poquito más light en otra. Obsédenlo así. Quizás les va a dar un mejor aprendizaje del curso. ¿Ya? Aquí hay varios ejemplos anotados, pero quizás el Machine Learning engloba harto lo que uno quería decir. El HPC como herramienta también se da mucho cuando hay investigadores de otras áreas. De biología, de ingeniería en otras áreas como ingeniería mecánica, ingeniería en construcción, bioinformática, química, física. Entonces, ellos quieren estudiar un modelo, ¿Cierto? Entender el comportamiento, la física o el fenómeno natural que van a estudiar. Y para eso necesitan que la cuestión funcione rápido, ¿Cierto? Entonces, eso es como HPC igual como una herramienta. Ya chicos, eso. Así terminaba la... Como les dije, esta era bien engañosa. Las 11 slides más largas de la historia. Y ahora, entonces, voy a parar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!